Basta con pararse en la esquina de una calle o poner atención en las filas donde se están realizando trámites para ver una y otra vez cómo se concretan en este país los actos de corrupción administrativa mejor conocidos como mordidas. El director de Transparencia Mexicana ha estudiado a fondo este problema y asegura que es más común de lo que se piensa. Tan solo la más reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Inegi indica que cada día se reportan más de 18 mil actos de este tipo, lo que equivale a 771 por hora y a 13 por minuto. No le digo pequeña corrupción porque de pequeña no tiene nada. Cuando es tu bolsillo del cual tienes que sacar los recursos, estamos hablando del 30-35% de los ingresos de una familia mexicana. La mayoría de estas acciones revelan los estudios. Se dan, por ejemplo, entre los ciudadanos y los policías para evitar multas y detenciones y con los empleados del gobierno para agilizar solicitudes esos servicios.